Como me castigue el movimiento, a lot of mercy No tengas piedad, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la macesi Eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica, con la cadera bionica Si el baile es un deporte, te doy oro como a Mónica